Le pido adiós, que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre, vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido adiós, que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofen en la otra vejilla, después de que una garra me hará yo esta suerte. Todos. Solo le pido adiós, que la guerra no me sea indiferente, que es un monstruo grande, que es un monstruo grande, toda la pobre inocencia de la gente.